¡Ay! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! En la Feria Cepillín En la Feria Cepillín Me encontré una trompeta ¡Tú, tú! La trompeta ¡Tara, tara! La guitarra ¡Bum, bum! El acordeón ¡Chiquitín, chiquitín! En la Feria Cepillín En la Feria Cepillín Me encontré una batería ¡Tara, tara! La batería ¡Tú, tú! La trompeta ¡Tara, tara! La guitarra ¡Bum, bum! El acordeón ¡Chiquitín, chiquitín! En la Feria Cepillín En la Feria Cepillín Me encontré un lindo piano ¡Plim, pin! El lindo piano ¡Tra, tra! La batería ¡Tú, tú! La trompeta ¡Tara, tara! La guitarra ¡Bum, bum! El acordeón ¡Chiquitín, chiquitín! En la Feria Cepillín En la Feria Cepillín Me encontré un acordeón ¡Bum, bum! El acordeón ¡Chiquitín, chiquitín! En la Feria Cepillín En la Feria Cepillín Me encontré una guitarra ¡Tara, tara! La guitarra ¡Bum, bum! El acordeón ¡Chiquitín, chiquitín! En la Feria Cepillín En la Feria Cepillín En la Feria Cepillín Me encontré una trompeta ¡Tú, tú! La trompeta ¡Tara, tara! La guitarra ¡Bum, bum! El acordeón ¡Chiquitín, chiquitín! En la Feria Cepillín En la Feria Cepillín Me encontré una batería ¡Tara, tara! La batería ¡Tú, tú! La trompeta ¡Tara, tara! La guitarra ¡Bum, bum! El acordeón ¡Chiquitín, chiquitín! En la Feria Cepillín En la Feria Cepillín En la Feria Cepillín Me encontré un lindo piano ¡Plin, plin! El lindo piano ¡Tara, tara! La batería ¡Tú, tú! La trompeta ¡Tara, tara! La guitarra ¡Bum, bum! El acordeón ¡Chiquitín, chiquitín! En la Feria Cepillín Jejejeje La freeia Cepillín ¡Aaaaaaaahya!